Bien, bien, ay, qué estupido. Epa, chihuahua. ¡Ay! Qué estupido. No me gusta que no muero. Bueno, de momento no muero. Ahí está, ahí está, ahí está. Chingo. Ahí está, ahí está, ¡ay! ¡Ahí está! Para correr más rápido, panteen pulsar el botón R2 mientras corres. Ok. Y fue todo. Fue todo lo que pasó con Cortex.